Cuba Información En septiembre pasado, Puerto Rico sufría el embate del huracán María que causó, según cifras oficiales, 64 víctimas mortales y enormes pérdidas materiales. A finales de enero, cuatro meses después, el 40% de su población seguía sin electricidad. La alcaldesa de San Juan protagonizó entonces duros enfrentamientos verbales con Donald Trump y su gobierno, al que acusó de abandonar a su suerte al pueblo de Puerto Rico. Pero la Casa Blanca sí tiene un plan para Puerto Rico y tiene mucho que ver con lo que el activista canadiense Noemi Clem denomina la Doctrina del Trauma, una variedad de la llamada Doctrina del Shock, es decir, la aplicación de durísimas medidas neoliberales, aprovechando las graves situaciones de crisis económica y social. Hace un mes se anunciaba el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y ahora se ha anunciado la privatización de la red de escuelas públicas, que se convertirán en escuelas charter. Es la misma receta que ya se aplicó hace años en Nueva Orleans tras el huracán Katrina. Recordemos además que en Puerto Rico ya se ha aprobado el cierre de 300 escuelas públicas por no superar el centenar de estudiantes. Un claro contraste con Cuba, donde existen casi 200 pequeñas escuelas de montaña con un solo alumno o alumna, a quienes el Estado garantiza su derecho a la educación pública y gratuita. Y a las que jamás ha subido un solo periodista de un gran medio internacional. ¿Por qué será?